Buenas gente yo soy Soch y esta es una continuación del directo del día lunes el cual de ahí no pude finalizar entonces como no me gusta dejar las cosas a medias o no me gusta dejar las cosas en un principio y un final esta es la continuación de ese directo y de la misión que iba a hacer para ese directo lo que estaba haciendo en ese momento justamente cuando se me viene la internet hacia el Hasek entonces pues nada resta dica los mensajes Nico esto no admite error Micael y es un hombre peligroso no te he dejado protección en el lateral del club te he dejado protección en el lateral del club tu amigo Dimitri el otro mensaje tenemos que hablar estaré en el pasaje de Mad Ass y nada pues hacerle la madre mi gorrito que paso con mi gorrito dejadon sin gorrito dejadon sin gorrito ah wey ok ok Otro en el Sánchez Pérez Troika Y el blindaje corporal Bla 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 Esto va a ser una voladera bala ¿Quién? No, no se veía güey No, no se veía güey No, no se veía güey No le dieron una opción Deberías estar tranquilo No, no Dmitri No nadie me dice que viene ¿Crees que Dmitri hubiera sobrevivido la prisión sin mío? Él sería una de la prisión de la prisión Y no he estado allí Conocí un chino ¿Qué habla de pájaro? Pero se van a ir a la verga Qué difícil apuntar con control ¡Mai, qué baras! Me escuché una bica como una bala Ya le han dicho que se podía hacer eso Desde antes Apuntar Aquí ¡Masi! ¡Masi! ¡C VAN! No, 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 no. ¡Las tensas! ¡Maricón! que no tiene mapa este puto juego ahora que estoy aqui, tengo una idea porque fijo me van a escapar en este puto cargo me equivoque pero por si escapa en este puto cargo me voy a matar maldito como que se ha escapado no le creo no tengo chance de hablar con usted esto corre asi a esa puerta corre corra puto que es ese tipo de puta mira si que convicciones de que madres venga para romper el hocico ya esta jodiendo que carajo me esta disparando pasa la verga puta bajo de la existencia malicón ese hay un pájaro rojo alumbrando por alla esperemos es ahora que carajo se agarró un arma pero abajo hay una paloma que esta alumbrando ok espero no matarme espero no matarme eh espero no matarme eh eh eso carajos carajos ratas voladoras no mames en serio me va a seguir la paca por disparar en una puta paloma madre espero no morirme vos Nico no te mueras eso vámonos porque ya hay nada para acá rude nigga rude nigga rude nigga pero no vieron mañana no sorry no 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 en serio que esperan para dejarme trajuquil uy Madre, qué fichazo, parecí encima de la pared, pues si pensaban que Roxxar no tenía books, para la gente que pensaba que los juegos de Roxxar no tienen books, Madre, no tienen. Bueno, vamos a ir a guardar la partida y ya está. Creo que ya se guardó, pero para evitar el estrés. ¿Qué querés? ¿Tienes mi dinero? ¡Tengo esto! ¡Venme en el almacenamiento de Mahomet en Delta Broker! ¡Vale! ¿Cómo que vaya solo? ¿Qué me crees, idiota? ¿Quién va a matar el hermano? ¿Y ahora? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué haces? Vale, como va a estar en una fucking misión Eh, no sé Yo creo que puedo volver a ir a comer porque estoy hecho verga Picha que está ahora, que aquí nomás Comida, que no tengo chance Eh, es de los placeres para otro día, aquí estamos ocupados Eh, ya la paga se fue, pues vamos a ir aquí en carro para que nadie se ponga espeso Seguí hecho una verga Ay, madre, que pereza ¡Ole! ¿What? ¿Cómo se murió alguien así nomás? Se va a ir a la chingada Este carro pronto Creo que lo mejor es que lleve otro carro Uy, pero hay cuantos Vale, vamos a estallar a este tío de puta Si ni siquiera lo ha chocado en los vicientes Así como para que uno diga ¿Está hecho leño? ¿Está hecho aquí? ¿Qué, madre? ¿A matar o qué? ¡Ah la puta! Nico Bellic, ¿correcto? No, mami. Uh oh. ¿En serio? Nos fuimos un millón de la costa. No sé qué sucedió. No sé qué sucedió. Llegué casi. Mi corazón estaba llorando. Yo lo hice lo mejor. No me arruiné. Ok. Empezamos de nuevo. Estás surrounded. Ha 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 ha. ¡Ah! 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 ¡Ah, Nesiu! ¡Val... ¡Caramba! Pero... ¡Pasa la mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué poco de jueputas! ¡Era sí! ¡Ah! 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 ¡Está loco! ¡Me quiero dar plomo a mío! ¡Es que aquí ya donde pasa! ¡Ah! 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 ¡Agáconse! No brinquen! ¡Ah! ¡A la verga! ¡E Monet � sais como el auxilio! Tranquilo, perro ¡Qué balacera más si fue puta! Quédate, quédate todo ¡Qué bicha! ¿Eso? Cifre puta, ni lo veo Tiene más esfuerzo para quitar al barrio ¡Adiós! ¡Mierda, cifre puta! ¡Sí, Anersio! ¡Vale, la jupa! ¡Ya me quedé sin balas! ¡Qué duro! ¡Mierda, cifre puta! ¡Adiós! ¿Qué balacera más si fue puta? ¡Y todo para nada! ¡Vamos detrás de ese hijo! ¡Mierda! ¡Mierda, cifre puta! ¡Mierda, cifre puta! Ok Ok Hay pokepacos estorbando Y se acaba de suscribir Sharingan Got Hijo Puta Quédese quieto Vámonos Nada mejor Que robar una patrulla What Ah Puedes dejar de volar Bala Para que nos dejen de seguir Gracias Tenía que Agarrar la patrulla Con más disparos Posibles Puedes dejar de volver al café Ahora Ya necesito Blackhub Algún más Ay Pintos Rosos Vamos a uno Para que el otro sepan Joder Y lo digo por lo que el juego No se los tomen a pecho Definitivamente Que se vaya a la pincha Que se vaya a ir a la verga Que se vaya a ir a la verga Todo bien Oficial ¿Para dónde diablos iremos? Llevamos 33 minutos Dios mío Hay que terminar esto Ok No mames Se acabo ya No mames 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 No mames